Antes de que os separaseis, tú llegaste a decir esto a mí jamás me va a pasar, yo soy capaz de mentir, de robar, de matar, pero esto no. Así es. Y hoy dirías lo mismo, esto no va a pasar jamás, ya pasó una vez y esto no puede volver a pasar o podría volver a suceder. Yo siempre se lo digo a Francisco, que siempre tenemos que tener cuidado, que siempre tenemos que estar alertas, que siempre tenemos que estar atentos uno del otro, que no podemos decir ya esto ya no nos va a volver a pasar. Así tengamos 30, 40, 50, 60, o sea, siempre hay que estar atentos uno al otro. ¿Qué necesita? ¿Qué le estoy dando? ¿Qué le está faltando a ella, no a mí? Hoy yo tengo que estar viendo sus necesidades físicas, espirituales, amorosas, todo tengo que estar viendo, todo. Y ella en mí. Si yo a ella la hago feliz, ella por lo tanto me va a hacer feliz a mí. Claro que así seguimos discutiendo. Si uno no sigue discutiendo es como... Anormal. Como anormal. Somos un matrimonio normal. Pero yo, que también es que las discusiones, la sensación que yo tengo, es que te minan, te desgastan. No deseo discutir con mi mujer. Claro, yo creo que ninguno de los dos deseamos discutir. Pero es importante dar tu opinión, ¿no? O sea, yo también como mujer puedo tener un punto de vista diferente, él como hombre puede tener un punto de vista diferente. De hecho, cuando nosotros recién, no le gustaba a Francisco discutir. A él no le gusta. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta discutir. Bueno, a lo mejor a mí sí. A mí me gusta, soy polémica. Pues discutemos entonces. Soy polémica. O sea, Rey, es que yo pienso... Y entonces él de repente se asustaba como diciendo, a ver, pero sentía que el discutir era ya teníamos problemas. No es cierto, no tenemos problemas. No perdamos la paz, no la vamos a perder. Pero quiero darte lo que yo pienso, ¿no? La comunicación es un arte. Y no sabemos comunicarnos correctamente. Por ejemplo, a mí hay una palabra que Francisco sabe que no me puede decir. No la digas. No. Imagínate, ¿cómo le puedo decir? ¿Te acuerdas? No, no la digas, no la pienses. Tranquila. Tranquila. No. No, se da. Cuando él me dice, tranquila, no, no, yo siento que empiezo. No me digas tranquila si estoy tranquila, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él ya me conoce y entonces ya no la usa. Ah, yo ya sé que a él no le gusta que yo levante mi tono de voz. Porque yo levanto el tono de voz. A él no le gusta que levante el tono de voz. Entonces, ¿qué hago? Tienes razón, Rey. Voy a bajar el tono de voz y fíjate qué tal. Entonces, eso es saber comunicarnos. Siempre estamos unidos en la mano. Siempre. Y tú vas ahora a cualquier reunión de amigos, de matrimonios. Y es típico que allá está la bolita de los matrimonios y acá está la bolita de las esposas. Separados. Separados. O si están en la misma bolita, pues están separados. O sea, y no se toman la mano. No se abrazan. La gran mayoría. No se abrazan. No le hacen un cariñito del pelo. Un apapacho. No hay el contacto físico. Se ha perdido. Y eso es muy importante. Nos preguntamos muy seguido. ¿Sientes que te amo? ¿Sí sientes que te amo? Yo usaba mucho la palabra siento desamor. Y ahora es algo que yo le agradezco mucho que me pregunte. ¿Sí sientes que te amo? Y yo sí, Rey, si siento que me amas. Y tenéis que perdonaros constantemente. Claro. Sí. Claro. O sea, hay que perdonar solo lo más grave, una infidelidad, un gran insulto. No. O también nos perdonáis las cosas pequeñas de cada día. Una cosa chiquita, para mí, puede ser muy grave para ella, muy grande. Y entonces, si en ese momento yo no pido perdón y lo dejo, dejo una herida chiquita. Y una herida chiquita, luego entra un virus, una bacteria, y se pudre toda la piel o todo el tejido y se hace una herida grandota. Entonces, tiene que haber un perdón constante. Es un proceso de todos los días. Cuando tú te pones en el sentimiento del otro y comprendes que lo que yo dije o hice, ella lo siente de una forma que yo no lo estoy sintiendo. Entonces, cuando tú te pones en el lugar de él y sientes, comprendes lo que él sintió, entonces, es diferente. Y tú dices, ¿sabes qué, reina? Discúlpame, no pensé que te fuera a afectar o que sintieras eso. La verdad que me duele. No era mi intención. No era mi intención. O sea, ya hay un diálogo, ya con una conciencia de no lastimar. Y de resolver. De resolver, de reparar. Entonces, ¿qué pasa? Pues nunca te duermes enojado, ni molestes, ni nada, porque siempre hay una reconciliación real.